La delegada de socializar la propuesta de enmiendas a la Constitución entregará en diciembre el informe para el segundo debate en la Asamblea Nacional. Así lo informó la Presidenta de la Función Legislativa, Gabriela Rivadeneira, quien cumplió una serie de actividades en Guayaquil. La agenda de la Presidenta de la Asamblea Nacional empezó con una reunión con moradores del sector de Montesinaí en el Colegio Réplica 28 de Mayo. Ahí Gabriela Rivadeneira y otros asambleístas del oficialismo expusieron sobre las leyes que se están tratando en el Legislativo. Y en ese contexto dijo que las enmiendas constitucionales están siendo socializadas para el segundo debate. La Comisión de Enmienda está recorriendo ya todas las provincias del país. En diciembre del año 2015 entregará un informe completo de esta socialización para el debate del segundo debate en la Asamblea. Asimismo indicó que para este 2015 buscan fortalecer el proceso de fiscalización y para ello han incrementado una unidad técnica. Hoy por primera vez el Poder Legislativo tiene una cifra y un indicador que muestra cuál es la tarea de fiscalización de los asambleístas. Más de 1.500 solicitudes de información han sido canalizadas a través de la Presidencia de la Asamblea, solicitudes de todos los asambleístas a diferentes funciones del Estado. En torno al nuevo Código Orgánico de la Salud, María Alejandra Vicuña sostuvo que se pretende incluir el tema de la medicina prepagada. Esta ley que pretende regular a todo lo que tiene que ver con compañías o empresas de medicina prepagada, tiene el objetivo central de cubrir un vacío legal que actualmente ha sido la excusa para que lamentablemente algunos sectores, algunas instituciones no puedan ejercer el rol de control precisamente estas convenias que aglutinan alrededor de 800.000 personas en todo el territorio nacional. Los legisladores aseguraron que las 12 comisiones de la Asamblea están trabajando paralelamente para acelerar el trámite de las leyes en este 2015. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.